Dice para los malditos primos, a Dios le pido perdón, a San Judo de mi bendición, a la banda un toque de monta y a mi madre perdón por mi vida loca, padrino para Chester, Michael, Solitario, Enano, Chepe, para Crazy, para Cruzito, el Terry, el sobrino y toda la raza loca, Barrio, Santa Lucía y toda la raza loca. Vamos a iniciar, damas y caballeros, a partir de ese momento, no queremos ver a nadie en sus lugares, queremos saludar la cámara hoy de Juanito Live, que nos está acompañando, un saludo súper especial. Vamos a empezar de esta manera, a partir de ese momento no queremos ver a nadie en sus lugares. Iniciamos suavecito, buenas noches, bienvenidos, la presencia magia Nueva York. Iniciamos suave, y ya llegó el descontrol, ya llegó el chalupa, ¡ahí me va! Sube el ingeniero, hasta que saque el humo a las bocinas, ¡baila, goza, baila, goza! ¡Voy con Mario Mendoza, échenle a los violines, que suenen los violines, venga! ¡Gracias! ¡MAGIA! ¡Una vez! ¡MAGIA! ¡Una vez más! ¡OK! ¡A DOLA! ¡VU au au au! ¡Y se me sabe! ¡Ai 향�are! Échale bonito, que suene el sabor Ya llegó la shorty La shorty, la shorty, la shorty, la shorty Mi compadre Chapulín Ya se anda gastando con el Coyote El abono del Coyote Ahí está la Mirna La Sirenita Se las dedico a todas las muchachas de mi Puebla Lo inicio a todas las muchachas de mi Puebla Lo inicio así Vamos, vamos, venga El sabor, el ritmo Como Rosa Padrino El Gensi Leiva Suave, suavecito Que baile la sombra Para sonido Tiny Boy Se les un magia, su perrón Mamá magia Vamos Dicen para banditos primos Santa Lucía para mis carnales, el Michael Para Chepe Solitario, Terry, el padrino Nano El Crazy Vamos para el Chester El sobrino Toda la raza Loca, loca, loca Esa noche Barrio Santa Lucía Hoy contigo, magia Otra vez Para que la firme Juanito Life Video filmaciones en el cielo Y el zapato Estamos iniciando, dice para toda la banda De los manchitos tres Allá en Dolomita la bella Para mi chamaco el pillo Todos los manchitos De regreso Mi chamaco el pillo, pila delpia Hoy contigo, magia ¡Adiós! ¡Mafio! ¡Ya llegó la Sony! ¡La Diana! ¡Todos! ¡Las chicas! ¿Cómo se llaman las chicas? ¡Pura poderosa! ¡Pura poderosa! ¡Pura poderosa! ¡Ahí te va! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Así la baila el sonido Cañaveral Así se la bailó con la solondrina también ¡Sabor! Estamos iniciando, buenas noches Es control ¡Vamos! Dice sonido magia Muchos sonidos te quieren llegar Pero siempre te la van a pelar ¡Falditos, primo, raza loca! Siempre te vamos a pa' allá para mis carnales ¡Ay con solitario el sobrino! ¡Para chépe! ¡Perry, gano! ¡Barrio Santa Lucía! ¡Tierra de locos! ¡Puro pinche loco! ¡Aya! ¡Magia! ¡Otra vez! ¡Magia! ¡Magia! ¡Una vez más! ¡Magia! ¡Y que baile la sombra! ¡Oh! ¡Sabor! ¡Dice para el pizarril Junior! ¡Y para la hermana! ¡Yesy! ¡Y la Jenny! ¡La Jenny! ¡Hoy nos acompaña! ¡La Jenny! ¡La Jenny! ¡La Jenny! ¡La Jenny! ¡Vis Echelas, Monta y Coca! ¡Miren la sonido magia! ¡Cómo representa a toda la maldita raza loca! ¡Malditos primos escuadrones para mis carnales para Michael! ¡Solitario sobrino Chepe Terry! ¡Nano! ¡Escuadrosonte! ¡Ecoa Peter Víquez! ¡Elvis Echelas, raza loca de corazón! ¡Alevaso, mediaso! ¡Magia! 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 ¡La gente de Clasgadita la Bella! ¡Vamos! ¡Sabor! Estamos iniciando, buenas noches Y se manda un salud para la familia Mendes Rodríguez A Saigadita Guerrero de parte de La Sombra Pero no La Sombra que está aquí En la que sale el teléfono De parte de La Sombra Gracias carnalito ¡Alevaso! Dice el sonido magia, diseño es fantasma De Nueva York Eso damas y caballeros Estamos iniciando Un tema dedicado para Juanito Life Que como les gusta Hoy nos acompaña Juanito Life Desde Nueva York Un saludo super especial Para toda la gente hermosa de aquí De Salón La Frontera Que hoy vino a bailar A disfrutar A gozar Gracias a nuestro gran amigo Espinosa Entertainment Como no